Vamos a llamar a un contrapunteo, ¿quiénes creen escuchar un contrapunteo? De Varina y El Apure, de Onel Bravo y Padilla, vengase Gracias por apoyar al Folclor de Venezuela Compañero, oye Marito, arrímense al diapasón Yo sé que usted es un comprado de sobrada condición Yo quiero cantar unos versos por aquí en esta región Porque quiero divertir a toda esta reunión A toda esta reunión que usted quiere divertir Y le llegó el yemerito corriendo como un fusil No crea que usted va a comer allá acá con perejil Aquí en el Alpa Sonora yo me vine a confundir Yo le voy a confundir al pie de un Alpa Sonora Al yemerito de Achagua creo que le llegó la hora Es un trabajo perdido, carga el agua en coladora Y me acuerdo del refrán que el que sabe no se atora Y el que sabe no se atora si se acuerda de un refrán Lo canto verso aprendido coplas bien en compras blanc No vaya a decir después que le llegó Juan Farfán O en medio de la sabana le canto un alcarabán Le canto un alcarabán en medio de la sabana A mí me canta el que es el día que me dé la gana Usted sabe que Padilla con esta voz de campana Al complaro más reñío lo dejo en la carra plana Que deja en la carra plana el complaro más reñío Y yo me siento tranquilo cantándote divertido ¿Cómo no voy a cantar con todo este gente río? Luchando por nuestra música que este folclor tuyo y mío Este folclor tuyo y mío luchando por nuestra música Eso es lo que a mí me gusta y la que gente aquí disfruta Porque es que así de espadilla se paró en la camoruca Y aplánte ese ñemerito y me eche coplas maluca Y le eche coplas maluca que se aparte el ñemerito ¿Para qué me voy a apartar? Si es que yo ando tranquilito tirando golpes pa'lante Lo hallo lo facilito Y mientras que canta el público yo me siento tranquilito Yo me siento tranquilito y mientras el público canta Maestro que está tocando jálame el bordón del arpa Cada vez que suelto un grito lo que se oye es la grisapa Y no creo que me machuque este folclor pirata Este folclor pirata no creo de que lo machuque No vaya a decir después que usted lo arrolló por fuste Un folclor como usted pueda que no me retruque Pero en cambio lo machuca el folclor sin retruque El folclor sin retruque pero en cambio le machuca Es que yo soy un folclor amargo como la brusca Y es que en el contrapunteo padilla si se rebusca Yo soy un gallo de raza y usted es una pataruca Que soy una pataruca y que el gallo es raza No sea paisanito mío no trajo arepa ni masa Un coplero como usted mientras canta se reemplaza En cambio del niemerito debería estar en la nasa Debería estar en la nasa en cambio del niemerito Usted puede estar donde quiera mi estimado paisanito Yo estoy en esta fiesta con el gañote clarito Zumbando los versos buenos llenando los requisitos Llenando los requisitos llenando los versos buenos Lo que pasa es una cosa que soy a todo terreno El día que canto un joropo este joropo está bueno Pero con este cantante desayuno almuerzo y cena Desayuno almuerzo y cena pero con este cantante Ahora si me di de cuenta que este es lo que tiene hambre Este hombre se va para atrás mientras que yo voy para adelante Porque esta es una pelea de un burro y un elefante Si un burro y un elefante dicen que es una pelea Mejor póngase las pilas para que Menela crea Usted sabe que yo soy el papa de las aleas Y si no puede lavar, emprésteme la batea Emprésteme la batea y si no sabe lavar Yo lo que soy es coplero, usted se volvió a palar Me echaron amor duro que ese si sabe cantar Y me echaron hueste loco que no me sirve pa' na' Y no le sirve pa' na' y que le echaron un loco Claro que yo soy loquito pero siento poco a poco Pero tengo la corriente igualito, iron y loco En cambio usted es un muchacha que anda comentando loco Dice que yo como monto y dice que soy muchacho Ahora me dijo ofender, ¿será que ya está borracho? El que me erito y echavo esta noche lo despacho Y quiera vuélvase un toro pa' yo esbocharle los cachos Pa' demostrarme los cachos y que me devuelvo un toro Lo que pasa es que cantando yo no vengo desde coro Cada vez que te se atrases cuando más me mejoro Este como la cerveza que cuando la gritan lloro Que cuando la gritan lloro usted y que esté la cerveza Usted puede ser el que quiera que eso a mí no me interesa Porque ese hay un coplero con demasiada ligereza Y en cambio usted es más loco que una tara sin cabeza Y una tara sin cabeza me dice que soy loco Con sus versos aprendiendo creo que así es que propoco Lo que pasa es que no vengo de Barranque, Lorinoco Y un coplero como usted yo lo mato y no lo choco Yo lo mato y yo lo choco un coplero como usted Si usted me quiere chocar eso lo vamos a ver Si usted me choque el derecho lo voy a dejar al revés Con la cabeza pa' abajo y de pa' arriba los pies Y de pa' arriba los pies que me deja pa' abajo Si de versos aprendió que hace tiempo me trajo Lo que pasa es que cantando el coplero lo espalpajo Vaya curada la brisa con cuatro rollos de ajo Con cuatro rollos de ajo que me cubren las lombrices A mí me salen los versos por la boca y las narices Yo le voy a dar una clase pa' que aprenda y improvise Porque pienso que conmigo está pasando una crisis Estoy pasando una crisis porque pienso que contigo Un coplero como usted el público es el testigo Usted no me va a ganar ni que se parece un chigo Lo voy a llevar a mi pueblo pa' que venda pan de trigo Pa' que venda pan de trigo lo vamos a llevar a su pueblo Ahorita no voy pa' allá porque es que estamos de duelo Porque se murió Guevara que debe estar en el cielo Y un aplauso para él de todos mis compañeros De todos sus compañeros un aplauso para él Si usted está pidiendo aplauso lo cumple con tu deber Y yo que estoy tranquilito algo me debe doler Porque es dueño de mi pueblo y después no sé con quién ¿De qué vi que digo aquí el dueño de su pueblo es? Este me zumba las coplas al derecho y al revés Cánteme un poquito claro que es lo que me dice usted Écheme verso en el alto y si no quiere aprender Si es que no quiere aprender que en el verso le eche más Claro que te tiro verso y me vas a disculpar Si no se escucha el sonido no te voy a desmayar Pero yo soy un coplero de esos de pata pelada De esos de pata pelada dice que es un coplero Usted puede ser que sea mi estimado compañero Pero se cayó a Padilla que tiene un verso ligero Relacido por la copla soy un gallo machetero Que es un gallo machetero por la cruda de la encino No sé qué le está pasando y de dónde el loco vino Si es que se mete conmigo mejor agarre el camino Porque usted no es el que sabe que acompaña mi comito Que canteña aquí conmigo le dice que es el que sabe Usted vengo de verina camarita si no sabe Yo puedo abarcar la ropa para que usted me la lave Usted puede traer que el candado pero yo cargo las llaves Ahora en que carga las llaves me dice que es el candado El cuño verso aprendido el hombre me lo ha tirado En cambio que el ñemerito está cantando improvisado Y los versos en la mente le salen amontonado Le salen amontonado y los versos en la mente Que canto verso aprendido le está diciendo a la gente Lo que pasa es que Padilla si tira versos potentes Y al ñemerito de Achagua ya lo arrastró la corriente El ñemerito de Achagua De gente sigue corriendo por el apure de las aguas Claro que yo soy el apure de la población de Achagua Primera vez que yo canto con la rata Casiragua Con la rata Casiragua primera vez que yo canto Ahora si nadie de cuenta que estaba listo por el campo Yo puedo estar en el suelo y de golpe me levanto A este no lo va a salvar ni la virgen ni los santos Ni la virgen ni los santos que no me van a salvar Si a mi me salva es el Dios el que puede todo mas Le voy a dar un consejo pa' que aprenda a respetar El ñemerito de Achagua dotado de calidad Votalo de calidad el ñemerito de Achagua Enróllase el pantalón si se quiere asuntar agua Y ahorita los tengo a gusto pa' que busque las turagua Yo le enciendo la candela y usted a mi no me la paga Si usted no hace el apago que que se hace la candela Un complero como usted ya botaron la arandela Si quiere aprender a cantar vaya a aprender a mi escuela Y si se mete conmigo le voy a echar a mi abuela Le voy a echar a mi abuela si usted la mete conmigo El ñemerito de Achagua me trata bien lo enemigo En cambio aquello al contrario lo voy a tratar de mi amigo Pero si usted se me esconde yo soy el que lo consigo Ahora quítese consigo si el caso que se le esconde El que me sigue tirando y el negro le responde Lo que pasa es salir con el escote y no sabe donde En cambio que este complero lo voy a mandar pa' los reyes Lo voy a mandar pa' donde me dice que este complero Ahora me quiere mandar a vivir pa' el extranjero Pero en eso tiene razón lo que dijo el compañero Porque así yo sigo aquí va a salir llevando cuero Y en ella llegando cuero si en caso usted sigue aquí Sigue me tirando versos que no quiero repetir Usted sabe que cantando te voy a decir a ti Porque yo soy un congelo orgullo de mi país El orgullo de mi país es de que usted es complero Entonces por qué razón anda invitando al ñemero Lo que soy original si me pago en el cordero Un estilo campesino y estando de sobranero Y estampa de sabanero con estilo campesino Yo no he invitado a Diana se lo juro como amigo Yo soy de hoy original y el público es el testigo Y en todos los montes suena solo que le escucho ruido Solo que le escucho arriba que en todos los montes suena En el merito y en el agua yo he pagado una condena A mi cuando me derrabe un chubazo si no duena Pero en el contrapunteo ya le puse mi cabena Y en el curso a su cadena porque en el contrapunteo Un congelo como usted y que practica solfeo Yo creo que le va a pasar como el amador figuerero Que lo pico con las patas lo embarazó con los ríos Yo soy de hoy con los ríos y taliza con las patas Yo pienso que el figuerero de los tíos era el papa Y el añadito de Acagua no sé por qué lo adelanta En cambio que tu ñemero eres un pobre pirata Que soy un pobre pirata es claro que este ñemero A pesar de ser pirata me escucha el público entero Amigo de los amigos populares y caballeros Y soy el número uno entre todos los complejos Entre todos los complejos es el número uno Usted diga lo que quiere en el momento oportuno Eso es lo que está diciendo si no se lo cree ninguno Cantando usted no me gana ni pa' comprar desayuno Ni pa' comprar desayuno que que cantando no gana Un congelo como usted que canta con muchas ganas Y yo que estoy tranquilito metido hacia una sabana Usted lo voy a agarrar pa' que cargue palancana Pa' que cargue la palacana y que me va a agarrar Por eso escuchó una canción que se acaba de grabar Y dijo que era un pajú y yo creo que eso es verdad Porque usted sí que es pajú en la forma de cantar En la forma de cantar claro que yo soy pajú Yo no sé por qué te metes con el grato bolulú Mejor que te quede quieto y agarras el autobús Porque te saco la fiesta por pasado y por pajú Por pasado y por pajú que me se acabó la fiesta La vez que me gusta que la familia no se molesta Pero le voy a enseñar de la suma y de la resta Y hágate usted una pregunta que yo le doy la respuesta Y usted me da la respuesta que yo le hago una pregunta Lo que pasa es que el coplero se mide y dice es coyunta ¿A qué voy a preguntar si no vivo de pregunta? Yo vivo de mi cantar saboroso de nuestra música Saborosa de nuestra música y que vive de qué está Le voy a decir una cosa y se lo voy a explicar Escucha valiente y dígalo yo le quiero preguntar Que si no hay otro coplero que se nos sirvió para No hay otro coplero que se nos sirvió para